www.feyyaz.com 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 ¿Lo te dije en serio? Que yo lo había escuchado. ¿La estás viendo? ¿La está bien? www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¿La pasa? Sí. Humano, te dije que era mariposa. Miren. Pinta, 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 pinta... Esa siempre está ahí ¿La estás viendo la cámara ahí? Sí, vale La linda está, bro ¿Se da huevo o qué? Es un huevo, eh A ver Escúchalo, ¿cómo vas? Vérelo azul ¿Vérelo ahí en la cámara? No me toque Ya me tocaste Escúchalo, ¿cómo vas? Vérelo azul, azul, azul Azul, 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 azul Y piteando y todo Vélo biteando, ¿no? Sí, sí, sí Vérelo azul Y chaval Falta de cuajo acá Y está morado Veré, veré, veré Ahí viene No puedo pagar